¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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 y se les muer a ellos al cifo un tema que se les da aca siempre nos da aca pero no se sabe un hombre que se les da aca a la mahera a 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 mahera y el tr buradan y se terminan los deudados y el pensamiento se vuelve a quemando para afircarse con esa camino lo que pasa, lo que pasa y el gente va a morir con el trámite y que no lo hablaron sobre el trámite en el trámite cuando se dice alстьafuerto que alguien se ha ido a la respuesta toda la humanidad en esta noche y la gente vive con unas camas y por lo que debe haber un accidente que el mamáxen me asegúrate el se sentí arriba a la vida de la primera vez Cómo es la forma, que es el otro camino para llevarse a esa gente a lasjas a las mismas. El hombre está en la noche con 10 días que es el seminario de la muerte. El hombre está en la respuesta y le pido un libro de la vida y se acabele al apsis y se acabele a él. Y se acabele a él, dice, ¡es el seminario de la muerte! Todos los aprenden a él en el corazón de la muerte de Dios. No es un seguro que no me asegúe de que yo acabele al apsis de eso y acabele al apsis de eso. La cuestión es que ¿qué ocurre por el día de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte? ¿Qué ocurre en 3 días? ¿qué ocurre en el semana de la muerte de la muerte de la muerte? que a repente empieza a convertir 18 más aruos que ríos a cómo se elevaron a la fecha que vive en él, cuando él va a llevar a su game que tiene que massiveza, cuando yo se conozco Y luego los amigos hacen menos choc Dice la palabra La palabra es la que te acuerdas Te acuerdas y te acuerdas Te acuerdas de la semana Te acuerdas de la semana Esa es mi día primero Hay un día primero que hay un abraham abuino Hay un día segundo que hay un tizchak abuino Hay un día último que hay un yaacob Después de ti hay un moshe rabino Todos los abuelos Tira lo que te acuerdas de los abuelos Es mi abuelo Yo tengo un sábio de las escuelas, te aseguro que esta es la escuelita. No hay una escuelita más buena. Tú ven y le dame a mí, vean los escuelos que te voy a dar. Cuando alguien se ven a esa escuelita, se ven a un proceso como él, así que puede habernos aconsejado en la vida de la mejor manera cuando siete días maravillados, él está en el encargado de la Cud. Con los escuelos, se puede que esto puede llevar a un gran esfuerzo. Otra cosa. El rey se dice que el rey se vio en la derecha, y un rey se arroba con el rey se vio en el rey, y se vio en el rey se vio con la izquierda, y se vio en la derecha. ¡Gemora! ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué es lo que pasó?